De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mutilación femenina es una forma intencional de alterar o lesionar los órganos genitales femeninos. Este procedimiento no trae consigo ningún beneficio para las mujeres. De hecho, pueden producir hemorragias graves, problemas urinarios, quistes o infecciones como el tétanos y la muerte. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte. 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 La muerte, la muerte, la muerte. La muerte, la muerte, la muerte. 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 La muerte. La muerte. La muerte, la muerte. 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 La muerte.